El entrenamiento básico es una parte fundamental en la educación de un George Child Terrier, y es importante comenzar temprano en su vida. Empezar con comandos simples como siéntate y ven aquí. Ayudará a tu perro a desarrollar un comportamiento obediente y confiado. Para empezar, selecciona un lugar tranquilo en tu casa, donde no haya distracción. Luego utiliza refuerzos positivos como golosinas o elogios verbales para recompensar a tu George Child cuando obedece un comando. A medida que tu perro se vuelva más hábil en la ejecución de estos comandos, puedes comenzar a aumentar la dificultad de las órdenes.